Bueno, yo quería, por supuesto, agradecer muchas cosas. Por supuesto, la presencia de todos los que nos acompañáis. Ayer estuvieron sindicatos y empresarios. Y, además, creo que con mucha claridad exponiendo lo que piensan y lo que nos invitan a pensar. Aquí no se sentía nadie extraño, simplemente porque propiciamos un ambiente de comodidad. Que me dicen que se prolongó en la tarde y en la noche. Me dicen que yo estaba con las cosas estas del aparato, aunque la verdad es que no sé dónde tendremos que hacer el próximo congreso. Tengo que agradecer en Cuenca. Bueno, compañeros y compañeras, yo tengo que agradecer la presencia de muchísima gente. Hoy de los representantes del mundo agrario tan determinante para nosotros, Asaja, UPA, COAG, de los que no se separa el consejero porque les tiene ahí vigilados permanentemente. Y de tantas y tantas organizaciones que ayer, hoy y a lo largo de todo el año, porque los congresos son un punto, pero no aparte, son un punto y seguido en nuestro trabajo, mantienen esa complicidad con nosotros. Yo hoy, Santos, te agradezco mucho que hayas querido estar. Nos comprometió, nos dijo el presidente que iba a venir, lo comenté ayer, pero yo me siento especialmente orgulloso de que el motivo por el que no haya podido venir es porque está ni más ni menos, yo no lo hubiera soñado nunca de chico representando a España en el G20. No lo hubiera ni soñado, ni soñado. Y además hablando, no posando, hablando, o sea, haciéndose entender, quiero decir, que no es fácil, no lo pueden decir, yo creo que casi ninguno, ni lo podría decir yo, por cierto. Pero la realidad es que estoy muy contento de que haya venido Santos. Primero porque estos últimos años han sido de una cosecha y de una siembra verdaderamente tenaz. No han sido fáciles, ¿eh?, para nadie. Ni cómo llegamos al Gobierno, ni las situaciones que se nos han presentado, ni el COVID. Y yo tengo que decir, y lo puede decir Sergio mejor que yo, pero lo pueden decir todos los compañeros, que Santos nunca, nunca, nunca ha dejado de coger el teléfono y de estar ahí. Sinceramente, es muy importante. Todos los que nos hemos, todos los que nos hemos criado en el ámbito del partido, desde chicos, ¿no?, pues tenemos una idea más o menos formada de lo que es un militante. Evidentemente han ido cambiando las cosas, han ido cambiando las cosas. Ya ni siquiera pegamos carteles, entre otras cosas porque está, afeamos, no nos lo permitirían en la cumbre de Glasgow hoy y además bien. Pero tenemos una idea. A mí y a mis hijos, bueno, ya no están, no sé si se habrán despertado. Luego les diré por la tarde lo que ha pasado, pero si le dijéramos a la gente que pinte un coche, a un niño, pinta un coche, más o menos, hasta yo podría. Si le decimos que pinte un árbol, bueno, pues yo creo que si le decimos a un compañero del partido que pinte un militante, o sea, un militante, o sale alguien como Santos, por eso va a ser un magnífico secretario de organización. Además no lo ha buscado, no lo ha buscado, sabe que estos son nada más que problemas y problemas. Y aguantar tensiones e intereses y hacer de junta de culata para, de transformador de potencia, la potencia del gobierno que la tienes que reducir a 125, va a minar, y al revés, trasladar de 125 a 220 para que se activen las instituciones. Y tengo que decir que me siento hoy muy, muy, muy honrado con la presencia de un buen amigo, que es Juan Lobato. A ti, enhorabuena, enhorabuena por las primarias, como se las doy a los compañeros que también han salido elegidos precisamente en el día de ayer, tanto en Galicia como en el País Vasco. Somos el único partido, Juan, que tiene representación homogénea, no en todos los sitios igual, pero homogénea en toda España. Digo, el único, el único. Y es muy importante que eso, además, se haga realidad en Madrid. Todos estamos para ayudarte. Todos, absolutamente todos. Y yo, compañeros y compañeras, tengo que agradecer el apoyo inmenso que nos habéis dado, que me dais y dais a esta Ejecutiva, como también agradecer, por supuesto, a la anterior. E incluso quiero agradecer el voto en blanco, porque es que si no hubiera un voto en blanco, lo único que quedaría ya es bajar. Es bajar. Entonces, hay que dejar algo para el siguiente Congreso. Hay que dejar algo para el siguiente Congreso. No así para las elecciones. Para las elecciones nunca hay que dejar huecos libres. No nos va a sobrar nunca un voto. Nunca. Y en esta tierra menos. De manera que este Congreso tiene que servir, sobre todo, a la gente. No a los socialistas, ¿eh? Hemos vivido todo tipo de etapas. Hemos tenido Congresos con coches oficiales en la puerta. Hemos tenido Congresos donde hemos cambiado los coches oficiales por las UBIs, porque estábamos hechos polvo. Hemos tenido Congresos con muy poca gente. Hemos tenido Congresos con fiestas. Un partido como el nuestro realmente ha pasado por todo. Por tanto, está más preparado que ninguno para abordar cualquier reto que se le plantea. Y hay que tener muy claro que somos un medio, no somos un fin. Podemos darnos todos los golpes de pecho que nos dé la gana. O aquí, convencemos a la gente de que nosotros le convenimos. La gente vota lo que le interesa. El día que no voten lo que le interesa, es absurdo. Y, por tanto, tenemos que interesar. Me decía mi madre que yo, en estos meses la he perdido. El Congreso es la única que he hecho en falta porque siempre ha estado en los Congresos, aunque no tenía ni idea de qué es esto. No tenía ni idea de qué es esto. Y mis padres son el típico ejemplo, no solo ya, de la miseria económica. Nosotros hemos podido, todos los hermanos, sacar carrera por las becas de Felipe González. Por las becas de Felipe González. La que le permitió a Pablo Iglesias también llegar donde llegó. Y yo, compañeros, tengo que decirlo, nunca hablaron de política. Cuando se enteraron que yo me iba a un Congreso de la Juventud de Socialistas, además yo era de los puntuales, que iba a un Congreso de Juventud de Socialistas y me dijeron, ¿a dónde vas? La política no trae nada bueno. Era imposible. Habían padecido la guerra, la posguerra, habían tenido bronca en los dos lados. Imperaba un silencio político tremendo. Mi padre solo me dio una opinión política en mucho tiempo, que fue cuando se produjo la bomba de Atocha. Después de la manifestación, recuerdo perfectamente, mi padre ya estaba muy mal, muy mal y tumbado, no se podía mover. Y cuando llegué, ya militaban incluso en el PSOE, evidentemente, no los voy a dejar fuera. Y no había primarias, que los pobres no sabían lo que era esto. Que no valía para nada que se afiliaran, pero el caso es que llegué y estaba muy hecho de polvo. Y cuando vio todo lo que estaba pasando, fijaros, ese momento crucial, me dijo, haced lo que queráis, pero nunca mintáis. Es el único consejo que me ha dado mi padre. El único. Nunca mintáis. Y mi madre, que era más política, siempre me acuerdo decía, vosotros queréis a la gente que veréis como la gente os quiere. Realmente es lo importante, querer a la gente y veréis como la gente os quiere. Fijaros si tuvieron miedo, que alguna vez os lo he contado, pero viene al pelo, porque como estamos todos los días histriónicos, ¿verdad, Isabel Llanos, con las encuestas? El caso justo, ¿eh? El caso justo a las encuestas. Yo, como digo yo, que se cojan las encuestas que quieran, que a mí me interesa la última, ¿sabes? La de verdad. Pero me acuerdo que, fijaros qué miedo tendrían, que estando yo en una… Siendo candidato frente a Cospedal, creo que incluso puedo decir contra Cospedal, está permitido, ¿no? Siendo candidato contra Cospedal, me dice mi madre, pues ayer, en medio de la campaña, ¿eh? Me dice, pues ayer me llamaron por teléfono y me hicieron una encuesta. Digo, no jodas. Bueno, eso tampoco se lo dije, pero bueno. Bueno, ¿y qué te preguntaron? Y dice, no, pues me preguntaron por Cospedal y tal. Y digo, ¿y qué dijiste? No, pues que yo era votado al PSOE. Pero me pidieron opinión de ella y ¿qué le dijiste? Un 5. Y digo, pero mamá, pero mamá, por favor, que es Cospedal. Y me dijo, es que a mí me enseñaron a no hablar mal de nadie. Así que, como comprenderéis, más votos seguro que ese. Y fijaros la lectura, pues no tendrían poco que analizar los reloj cualitativos para una pregunta tan rebuscada y una respuesta tan sofisticada. Sinceramente, compañeros y compañeras, creo, creo que respiramos un ambiente muy positivo y venimos, además, como os comenté ayer, de un congreso extraordinario. Bueno, santos. De verdad, es que hay otra España detrás de la M30, incluso dentro de Madrid. Incluso dentro de Madrid. La mayor diferencia de renta que se produce en España no se da entre Sabadell o Almendralejo. Por eso, compañeros y compañeras, lo que tenemos que intentar entre todos es que el Estado, que la política nacional realmente esté en todo el territorio. Es importantísimo. Actuar, os lo diría a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales, en la oposición. Nos irá muy bien siempre que actuemos con mentalidad de alcalde. Cerca de la gente, atendiendo a todo el mundo, incluso a ese que siempre te para por la calle y te dice, ya sé que no es el momento, pero te lo voy a soltar. Eso, eso, objetivamente hablando, es lo que nos hace sinceros y francos con la gente. Eso. Que nos puedan mirar a la cara y contarse sus penas. Y yo, compañeros, compañeros, os tendría que decir a todos y a todas que el ansia, seguramente el denominador común que nos trae a todos a militar en un partido como el nuestro, es un ansia de igualdad. Una vez le escuché a Borrell, es un tipo que siempre ha hablado estupendamente, coño era aquí además, en las primeras, aquellas primeras, contra el Muñoz, y estuvo un mitin estupendo, la verdad. Y me acuerdo que decía, ¿qué es igualdad? ¿Qué es ser socialista? Decía, pues, un ansia de igualdad. No conformarte con la desigualdad. De manera que, compañeros, nosotros que somos una región humilde, modesta, una región que no ha sido beneficiada con ningún régimen político, ni con la dictadura, ni con el centralismo, solo a partir de la democracia hemos podido empezar a tener una posición unánime y nuestra, a poder reivindicar, a poder decir. Y lo digo con mucha claridad, Santos, delante del secretario de organización de mi partido, y yo sabéis que ante todo, como persona, soy de mi partido. Aunque pueda opinar una cosa o pueda opinar otra, pero lo digo con mucha claridad, porque además es cumplir con nuestro papel constitucional, con nuestro papel y con lo que la gente nos pide. La gente no se afilia a los partidos, somos cuatro, pero vota. Va a participar urna tras urna. Y os tengo que decir con mucha claridad que hay que estar atentos a lo que dice la gente. Y responder y gobernar siempre para lo que dice la gente. No digo dejarse llevar. Esos son surfistas. Eso le dije una vez a un líder independentista en Cataluña, que me dice, no, a mí no me metáis conmigo, si yo no creo en esto, pero es que hay una ola y yo si no me arrastra. Digo, coño, pues como surfista no tendrías precio, como presidente, fatal. Como presidente, fatal. Hay que escuchar. Y lo digo aquí, para que quede muy claro. Sé que no es, pero claro, ya habéis votado, o sea, que ya me habéis dado el 100%, ya lo puedo decir con tranquilidad. Lo repito, y para que me entienda la gente, la ciudadanía, que nadie me ponga a prueba nunca entre los intereses de mi partido y los intereses de mi tierra. Porque siempre voy a poner los intereses de Castilla-La Mancha por delante. No me pongan a prueba. Puedes decirlo muy bien José María y Bono, que nos acompañaba también ayer. ¿Tiene valor decir esto? Pues sí, hombre, pues sí. Si es que no estamos aquí para darnos gusto a nosotros mismos, salvo los congresos. No estamos aquí para darnos gusto a nosotros mismos, estamos realmente para atender a la gente. Y por eso ahora que hay un debate sobre el conjunto de igualdad, creo que la mayor aportación de la Constitución española ha sido el concepto de igualdad. Es transversal. El artículo 14 es capital. Es más, yo reivindico de verdad, y algunos me dirán, ¿por qué dices estas cosas en España o vas a un medio? Lo digo como lo siento. No estoy para nada de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo con que lo moderno, lo que se lleve, sea el egoísmo. No coincido. No voy a aceptar complejos, bastante acomplejadas todas ya muchas veces las Castillas. No tenemos por qué tener ningún complejo. Ni somos más listos, ni somos más tontos. No queremos más, pero no consentimos menos, ¿eh? Algo tan elemental como lo que dice la Constitución. El verdadero artículo que nos representa, que le duele a la derecha y que paradójicamente también le duele a los independentistas, es el artículo 14 que proclama la igualdad de todos los españoles y de todas las españolas. Ese es el artículo clave, ese es el nuestro, el nuestro. Compañero, el nuestro. Ese es el que nunca puede desaparecer de la Constitución. Y por eso es verdad que es fácil decirlo y muy complicado gestionar la igualdad. En una sociedad plural, diversa, donde seguramente si hacemos una encuesta nadie se considera clase baja. Aquí todo el mundo es clase media. El que cobra, yo qué sé, no hablo de las eléctricas, pero bueno. El que cobra no sé cuánto dice, no, no, yo no soy clase alta, soy clase media. Y el conserje dice, no, yo soy clase media, como ya soy clase baja. Aquí somos dos clases medias. Pero no es verdad, aquí hay unas diferencias enormes, una capacidad de cambiar a lo largo de la vida extraordinaria. Y por eso, en el debate que hay ahora mismo planteado en relación con el modelo de mercado de trabajo, yo solo voy a decir dos cosas importantes a mi juicio para mí. La primera, es verdad, tienen razón algunos, incluso algunos empresarios que se acercan a nosotros con ánimo de ayudar. Diciendo que ha cambiado mucho el mercado de trabajo, que hoy no estamos en los tiempos de la revolución industrial. Ni a lo mejor se podía producir los mismos textos de Marx. No lo sé. Seguramente ha cambiado. Y mucha parte de la derecha enfatiza en que han cambiado las relaciones de mercado y las relaciones de trabajo. Ya, ya, ya. Yo quiero decir que sí. Pero que también han cambiado las formas de explotación. Y también ha cambiado el rostro de los explotadores. Pero sigue habiéndolos. Gente que se ha explotado y gente que explota. Esa es la verdad. Ahora, las preguntas, compañeros y compañeras, las preguntas, las preguntas siguen siendo las mismas. Y en lo que tenemos que acertar es en responder a esas preguntas. Cada generación adaptando la respuesta a lo que toca. Esa es la clave. Pero no perder el norte, ¿eh? No perder el norte. De hecho, planteamos un debate sobre pensiones. A mí me va a preocupar que las pensiones, que tengamos que pagar muchas más pensiones. Pero, ¿por qué va a preocuparnos? Pero si eso es consecuencia del éxito del estado del bienestar. ¿Por qué vive más la gente? ¿Por el sol? Hasta siempre. Menos estos días, precisamente. Hasta siempre. ¿Por qué vive más? Pues vive bien porque hay un sistema sanitario estupendo que se creó con los socialistas. Porque hay mucha menos penosidad en el trabajo. Porque hay otros hábitos. Incluso ya no está mal visto ir en sándal por la calle. Cuando yo era chico, sí. Ahora es al revés. Ir en normal está mal visto. Han cambiado la vida. Y se vive muy bien en este país. Y se vive muy bien. A veces por las circunstancias, pero normalmente porque se han hecho muy bien las cosas. Y por eso, amigos y amigas, cambiarán las respuestas y las tendremos que adaptar, pero no las preguntas. Y no podemos considerar el éxito de las pensiones y del sistema actual, no el de capitalización, sino el redistributivo, que estuvo a punto de cargárselo en la negociación, precisamente, alcaldesa, aquí en Toledo, la derecha, pasar a un sistema de capitalización en vez de redistribución. Y eso no lo vamos a permitir. Ese sistema nos tiene que hacer sentirnos orgullosos, aunque cueste dinero. Es la consecuencia del éxito. Vivir más significa tener más pensionistas. ¿Sabéis qué me preocupa a mí de las pensiones? No cuántas hay que pagar, sino lo que tarda un chaval joven hoy en incorporarse al mercado de trabajo. El problema viene por abajo, no viene por arriba. El problema viene por los jóvenes, no viene por los mayores. Eso sí que es grave. Y es ahí donde hay que hacer un auténtico pacto para que la gente joven, que está formándose como nunca en la vida, pueda perfectamente tener un puente de enlace con un mercado digno. Y la cantidad de gente que está trabajando por 500 euros, 600 euros, menos mal que se está subiendo el salario mínimo. Porque el problema del salario mínimo ya no es lo que cobran hoy. Es que con lo que se ha estado cobrando sin ese salario que sube, el día de mañana se van a encontrar que no hay ley de pensiones que les amparen, no llegan a la cotización. Y no podemos permitirnos ni siquiera en diferido una injusticia de ese tamaño. Igualdad. Si lo queremos definir, yo lo defino muy claramente. Si alguien no tiene claro lo que es la igualdad, yo lo resumo por oposición. Es estar en contra del egoísmo. Y por eso la Constitución nos permite a las comunidades autónomas que no tenemos derechos históricos, aunque tenemos historia para aburrir, para aburrir la de toda España, nos permite también defender nuestros derechos. La Constitución defiende los derechos históricos y yo lo apoyo. La pluralidad de lenguas y yo lo apoyo. Pero no permite los privilegios. Respeta los derechos históricos, pero también respeta los derechos de hoy. Y esta radical igualdad ante la sanidad, ante el empleo, ante la educación, ante los servicios sociales, esta es sobre todo obra de la socialdemocracia. Eso es lo moderno. No es moderno el independentismo para nada. Ni aquí ni en ningún sitio del mundo. En ningún sitio del mundo. Hubo un momento que a Carol Rovira le llamaban moderno porque se ponía... Hoy he dicho, me voy a poner camisa de esta para parecer más joven. Y además, digo, porque es que me cansaba cuando decían que Carol Rovira, no sé si se acordáis, le ponían camisa gris y decían, no, es que es moderno. Digo, pues, coño, pues... Pues yo también, ¿eh? Yo también. Y visitó por primera vez Madrid a los 55 años, Juan, a los 55 años. Y estaba orgulloso. Digo, pues anda, que... Compañeros, que las cosas son bastante sencillas. Hay que luchar contra todo tipo de egoísmo. Hay que defender dentro del marco democrático constitucional nuestros conceptos. La igualdad realmente es algo de lo que nos podemos sentir no solo, no digo propietarios, pero protagonistas. Y además, la igualdad, en función de dónde se vive, tiene un cariz o tiene otro. Ahora estamos en pleno debate de la financiación autonómica. Bueno, ahora no, ¿eh? Llevamos, yo creo que José María ya estaban hablando de la financiación cuando tú eras presidente. De manera que, y es más, me temo que podemos estar así otros siete o ocho años. Pero la realidad es que el debate no tendría ni que existir. Si queremos ser igualitarios, no le podemos obligar a la gente a irse de sus sitios para poder tener derecho a la sanidad, a la educación. Hay que garantizárselo donde quieran vivir. Donde quieran vivir. Donde quieran vivir. La pregunta es muy fácil. Yo defiendo una cosa muy clara. España es mi nación. Y es mi patria. Aunque si tuviera que complementar esa patria diría que tengo dos patrias, porque la otra es la igualdad. Y no separo ninguna de la otra. Pero, además, en esta tierra sabemos perfectamente lo que significa tener la sanidad en pueblos muy remotos. Sabemos lo que significa que en una calle de Madrid se pueda gestionar la sanidad para cientos de miles de habitantes. Y nosotros, sin embargo, necesitemos hasta microbuses para llevar a los sanitarios. La pregunta es muy elemental. Si en vez de gestionar eso paje, lo gestionara el ministro de turno, ¿me da lo mismo? El que esté. Tendría que atender a los de Cuenca, ¿no? Tendría que atender a los de Guadalajara. Y, además, tendrían derecho a quejarse si un infarto en Landete tarda en atenderse, ya no digo en curarse, que eso depende de otras cosas, en atenderse tres horas más que en Chirivella. Pero si es así de sencillo. Mirad, compañeros y compañeras, en esta región no nos hemos conformado con gestionar las competencias. Muchas veces hemos hecho propuesta de suma. Propuesta de suma. Y una muy importante. Espero que no sea la única y que haya una a nivel del Estado. Me gustaría que el Gobierno se planteara la posibilidad de una ley de lucha contra el despoblamiento. Me gustaría que se planteara una que hemos planteado y es pionera. Es obra de un señor como José Luis. Porque si yo ayer dije que no le puedo agradecer nunca más a nadie lo que ha hecho conmigo psicológicamente, casi diría psiquiátricamente el consejero de Sanidad con el COVID, os diría que en los momentos más duros que hemos tenido, la única persona que levantó la mano para ser portavoz, que la levantó en un partido donde normalmente hay muchos que se piden los cargos, el único que la levantó fue precisamente el que inventó la ley del despoblamiento, José Luis Martínez Guijarro. Pero aquí, compañeros, aquí, compañeros, hemos sido pioneros en muchas más cosas. Muchas. Blanca es la consejera de Igualdad. Ahora, me gustaría que no se olvide en España que la primera ley de lucha contra la violencia machista, la primera de España y de Europa, es la ley de Castilla-La Mancha, la primera, la primera. Y nos dijeron de todo, santos, nos dijeron de todo, de todo. Pero es que además, compañeros y compañeras, la primera ley en la que se obliga a los políticos a declarar sus bienes y sus rentas, que esto hoy parece normal, pero esto era inviable, imposible, era, vamos, tremendo. La primera ley que obligó al estrictis fiscal vino de Castilla-La Mancha. Es que no vamos a presumir de eso. Vino de Castilla-La Mancha, santos, como para ver a mí que me vengan desde Génova, que por cierto ya llevan seis o siete meses de retraso en cambiar de sede. Tenéis que poner un cartel ahí que diga, bueno, pues ya vais por seis meses, siete, ocho, a ver cuándo lo cambian. Y sobre todo cómo lo pagan. Sobre todo cómo lo pagan, ¿eh? Es más importante eso todavía. Digo, yo no tengo nada en contra de la sede. Está demasiado cerca, creo, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Pero bueno, quizás por eso la tengan que cambiar. La realidad es que en esta región podemos presumir de transparencia, podemos presumir de derechos de igualdad y podemos presumir de muchas otras cosas. Aquí hemos hecho la primera ley de despoblamiento y aquí hemos hecho dos cosas que son muy importantes. Una, una ley de garantías que además renovaremos porque se la cargó Cospedal. Una ley de garantías de tiempos y de plazos y de ritmos en la sanidad pública. El 70% de lo que costamos cada uno de nosotros al sistema sanitario, se lo costamos el último año de nuestra vida. Eso significa básicamente que lo que estamos soportando es el gasto de la enfermedad crónica o de la muy grave, fundamentalmente, el cáncer. Y fijaros que es importante porque no todos los sistemas sanitarios del mundo hacen esto con un contenido humanitario brutal. En este sistema, cuando sabemos que a alguien ya no le quedan días de vida, que le queda poco, seguimos pagando y seguimos gestionando. Hasta el último momento. Eso, compañeros y compañeras, de verdad creerme que es para sentirnos muy orgullosos. Muy orgullosos. Y hoy estoy esperando, estoy esperando, lo sabe Aurelia, la anterior consejera y Bárbara Hoy, de Bienestar Social. Estoy esperando que se extienda una garantía que hemos planteado respondiendo a nuestra labor de escucha. Uno va por la calle o se reúne con la gente que tiene algún problema de discapacidad. Y a mí todos los padres y todas las madres me han dicho siempre, me han dicho, presidente, presidente, mi problema es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Os lo habrán dicho a muchos de vosotros. En realidad, para entendernos, la sociedad se va a hacer cargo. Pero creo que es digno, es decente ser esta región la única, la primera desde luego, que ha promulgado una ley. Que obliga, incluso con derecho a recurrir a los tribunales, obliga a la administración a hacerse cargo de una persona con discapacidad cuando faltan sus progenitores en ausencia de ellos. Para que duerman más tranquilos. Para que duerman más tranquilos. Y el reto, no me voy a extender, el reto, compañeros y compañeras, para que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, es que los socialistas hemos llevado adelante el estado del bienestar. Sí, la sanidad, la educación universal, hemos llevado adelante las prestaciones sociales, la ley de dependencia, con José Luis. Ahí hay deuda, ahí nos debéis todavía unos cuantos cientos de millones. Pero bueno, viene de la época de Rajoy, pero aquí el gobierno tiene que arreglar los problemas que se encuentran. Que ya bastante tuvimos con lo de la herencia recibida. Hay que arreglarlo. Lo cierto es que nosotros nos planteamos un sistema, un sistema en el que demos un paso más al estado del bienestar. Que además se arreglaría muchos problemas de golpe. ¿Podemos o no podemos perimetrar, establecer objetivamente en qué consiste el estado del bienestar? Porque cuando yo digo eso de tener derecho a que te traten un infarto igual, claro, se dice fácil, pero no vamos a tener un hospital en cada calle, ni en cada pueblo. Es evidente, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Podemos realmente plantearnos que exista una objetivación de los grandes derechos básicos de los españoles? Después de 40 años de paz, de modernidad, que han sido los más importantes de nuestra historia y de progreso. ¿Podemos hacerlo? Si ganamos dinero y hay riqueza, ¿para qué sirve la recuperación? ¿Para esto? Para poder decir, por ejemplo, que ningún español va a estar a menos de tres cuartos de hora, digo tres cuartos de hora como podía ser media hora, de un hospital. ¿O que ningún español va a estar a más de tres cuartos de hora o media hora de un instituto de secundaria? ¿Podemos decir realmente algo tan sencillo como eso cuando, además, en muchas regiones ya nos hemos encargado de que eso pueda ser? Ya hoy cumpliríamos esa ley. Aquí la cumpliríamos. Por problema tendrán los que no la cumplan, pero nosotros ya la cumplimos. Podemos. Hay mucho que construir todavía para seguir conquistando las cuotas de igualdad. Y al final, compañeros y compañeras, el PSOE es un partido muy serio. Y acabo. Hemos pasado momentos, para mí, de los más graves desde que estoy en política, afrontando y enfrentando el populismo. Bueno, que nadie se extrañe, ¿eh? Llevamos toda la vida ganando a los populares y, de pronto, nos vienen los populistas. Y os voy a decir una cosa. Hay populismos de izquierda, hay populismo de derecha, hay populismo sociológico, hay populismo territorial, que no dejan de ser los que incumplen la ley, que encima les permite ser presidentes. Muy honorables. La verdad es que nosotros somos un partido serio. Vimos un momento en el que nos echaban la zarpa, ¿eh?, desde el populismo. Y tengo que decir, ¿eh?, tengo que decir que la determinación, la fuerza que es evidente a estas alturas, incluso los que hemos discutido con él sabemos que la tiene, la fuerza que tiene Pedro Sánchez impidió que se nos echaran encima los populistas. Hoy ya, hoy ya eso, eso ya no es un problema. Nos hemos mantenido en la seriedad, compañeros y compañeras. Ya sé que ser moderado es aburrido, que es más fácil insultar. El populismo tiene dos perspectivas que siempre les representan. El populismo, primero, no da soluciones a los problemas reales. Se inventa problemas y ellos buscan soluciones. Pero no son a los problemas que tenemos. Podemos estar todo el país hablando de no sé qué y unos pocos hablando de lo que quieren. El populismo normalmente no tiene soluciones prácticas porque si las tuviera estarían partidos serios, capaces de organizarse, que tienen andamios, que tienen estructura, que tienen solidez, que pueden mantener una idea e incluso cambiarla, pero que sobre todo tienen la capacidad de gestionar con el tiempo no una idea, sino todo un proyecto de país. Y el populismo trae como consecuencia algo que estamos viendo y que me preocupa muchísimo, que es el frentismo. El frentismo. Los populistas necesitan extremos. No caigamos en esa trampa. Que nosotros somos de izquierdas. Pero es un problema de actitud. Es un problema de actitud, sí, si seremos lo que seamos, pero mucha gente no tiene por qué serlo. Y son españoles y hay que gobernar para todos. Y además pueden que incluso en algunas cosas tengan razón. La actitud frentista solo les conviene a aquellos que todavía recuerdan en su memoria que haciendo frente ganaron a la otra mitad de los españoles. Nosotros no podemos ser frentistas. Nosotros no podemos ser frentistas. Los que viven de ese recuerdo son los que hoy nos pueden terminar complicando la vida. Y os lo digo como lo siento, compañeros y compañeras. Me siento muy orgulloso. Muy orgulloso, pero también muy esperanzado. El orgullo lo tengo por una cosa muy sencilla. Sé que si nuestros veteranos, empezando por Pablo Iglesias, por gente que se nos ha ido, como Alfredo o como Carmen Chacón, o gente que está con nosotros, pero que lleva muchos años, como Miguel Ángel, yo sé que hoy, los que han estado antes que nosotros, hoy, de verdad, Santos, estarían muy orgullosos del trabajo de Felipe, de José Luis y de Pedro. Y eso es importante, tener esa legitimidad de sentimiento. Sentimiento. Me lo pregunto muchas veces. ¿Qué diría hoy un veterano nuestro? ¿Qué diría hoy un veterano nuestro a los que están gobernando? Bueno, sí, esto así, esto asá. Pero finalmente coincidiría en el grueso de lo que hacemos. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es mi esperanza? Que nuestros hijos, José María, los nietos también, que nuestros hijos, que nuestros nietos, sientan el mismo orgullo por lo que nosotros hacemos que lo que sentimos por lo que hicieron los nuestros antes de venir. Y lo podemos decir con toda la claridad del mundo. De eso se trata. Compañeros y compañeras, para nosotros no es un problema decir que somos el PSOE y que somos el partido de Castilla-La Mancha. Es más, esta tierra no le debe nada al PSOE nunca, porque no pedimos. Pero desde luego no le deben a más que Dolores al Partido Popular. Nada más que Dolores. Y por eso, enhorabuena. Enhorabuena, Santos, y muchas gracias. Creo que este Congreso ha salido muy bien. Nos vamos con las pilas cargadas y yo ya vine con las pilas muy cargadas de Valencia. Y fui de los que me porté bien, ¿eh? En realidad, Santos, el Congreso de Valencia, tengo que felicitaros, os salió redondo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. 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 Gracias.